Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Marta Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Iván Duque por el Movimiento Centro Democrático, estuvo de visita en Arauca. Dijo que la seguridad tendrá que volver a este departamento. La fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia de la República, Iván Duque, por el Centro Democrático Marta Lucía Ramírez, se reunió con un gran grupo de personas en la capital araucana. Allí dijo que en el gobierno de Duque, la seguridad tendrá que volver a esta región del país. Hoy tenemos que lograr nosotros intervenir nuevamente con una gran contundencia a las fuerzas militares y la policía, pero también de la justicia. Necesitamos que la justicia en Colombia sea implacable frente a estos grupos. Acá no puede haber un mensaje dubitativo de que es que el gobierno se va a sentar otra vez a manteles con ellos y ellos sigan secuestrando gente ni sigan reclutando niños. A los que tienen secuestrados, que los devuelvan. Lo que acaba de suceder, que asesinaron a los trabajadores del gerente de la empresa de servicios públicos que se encuentra secuestrado, eso es totalmente inaceptable. La política de seguridad nuestra va a ir dirigida a corregir esta situación. También en el gobierno de Iván Duque se combatirá el narcotráfico en Colombia y en el departamento de Arauca que lo tiene la guerrilla del ELN. Para demostrarle al pueblo de Arauca también que vamos a combatir el narcotráfico con toda la capacidad, porque es que el narcotráfico está detrás de todo esto, del ELN, de las disidencias, de las FARC y de las Bacrines y todo esto amenazando al pueblo de Arauca. Esa es la política de seguridad como lo vamos a aplicar, con el apoyo obviamente de la ciudadanía como lo hicimos ya en el pasado. Y lo más importante, decirle a las Fuerzas Militares y Policía, el comandante en jefe, Iván Duque, va a exigir mucho de ellos, pero los va a acompañar a fondo. Nos vamos a dedicar a hacerles sentir a nuestros militares y policías el apoyo del gobierno. Para Marta Lucía Ramírez, el gobierno nacional debe declarar una emergencia económica en esta zona de frontera por la grave crisis que enfrenta. El gobierno colombiano debería declarar una emergencia económica en Arauca como en Norte de Santander. Son dos departamentos que están sufriendo las peores consecuencias de esta tragedia humanitaria que hay en Venezuela. La situación de la migración venezolana o venezolano-colombiana, pues está generando consecuencias económicas y sociales muy negativas para Arauca. Y hoy vemos nosotros una economía totalmente postrada, con una tasa de crecimiento negativo y aparte de eso, extorsionados todos por cuenta del ELN y los de las FARC. También la líder política se refirió al retiro de la empresa de Copetrán en Arauca por las amenazas de los grupos al margen de la ley. El retiro de Copetrán de Arauca me parece que es una muy grave noticia para el pueblo de Arauca. En nuestro gobierno vamos a pedirle a Copetrán que vuelva a venir a Arauca y le vamos a garantizar toda la protección para que no vuelva a dar estas excepciones. El gobierno Iván Duque seguirá activando la comunidad internacional respecto al caso con Venezuela. Lo que hemos dicho con Iván Duque es que vamos a seguir activando la comunidad internacional. Primero, para que la Corte Penal Internacional inicie las investigaciones contra Nicolás Maduro, que es un dictador que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que su gobierno está involucrado directamente con el narcotráfico. Pero, por otro lado, vamos a seguir impulsando que la OEA, que los demás organismos regionales realmente tomen medidas contra Venezuela. Hoy, lamentablemente, vemos que suben los precios del petróleo y el pueblo venezolano cada vez más hambriento, cada vez más desprotegido, sin medicamentos. Todo esto es consecuencia de la corrupción que está hoy por hoy liderando el gobierno de Maduro y hay que seguirlos denunciando internacionalmente y pedirle al pueblo venezolano y a los militares venezolanos que hay que rebelarse contra un régimen que es totalmente legítimo y absolutamente corrupto. La DIER Política se reunió en el Centro de Convenciones con sus seguidores durante dos horas para conocer de fondo la problemática de Arauca. Seguir al Centro de Convenciones www.embl/.estráfico.edráfico.com Gracias.